¡Buenos días! ¡Gentus y ya! ¡Por favor, suscribiros! Y dale a like, si no os saldrá un monstruo como este en la cama. Y os moriréis, ¿por qué lo digo? ¡Ya! ¿Os gusta esta skin? ¡Mirad! ¡Expeccionarla! Mis compis se están riendo por tener 12 suscriptores. ¡Un abrazo! ¡De osito moloso! ¿Alguien tiene este baile? ¡Vamos a caer en la guadrilla del banano! ¡No te escuchan! ¿Y por qué no me quieres decir el nombre? ¡Va! ¡Vamos a caer aquí! ¡No, no! ¡Tío! ¡Erik! ¡Había caído yo, rata! ¡Este es como siempre, los ratos del pueblo! ¡No me gusta! ¡Que me lo ha robado! ¡Me ha robado! ¡Me ha robado el escar, vale! ¡No! ¡Eh, perdón! ¿Quién ha caído primero? ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo has dicho! ¡Mi amigo mintiendo y robándome el luz! ¡Me disparan! ¡El tralala! ¡Matando a Peña! ¡Eh, no! ¡Nos lo llevamos! ¡Que vengan! ¡Eh, de verdad! ¡Allí, de verdad! ¡Y claro, los escuadrones hacen team! ¡No! ¡Son tres! ¡Estamos muy muertos! ¡Uh, oh, uh, oh! ¡Oh, no creo que podamos! ¡En verdad sí que creo! ¡Porque es mi team! ¡Erik, si te toca un escar, Navarro, será pa' mí, eh! ¡Pero me la das a mí! ¡No a otro! ¡Porque subió de nivel! ¡Ah, con... ¿Quién tenía dos botiquines, Erick Navarro, tú habías escogido botiquines? ¡Me das uno! ¡Un pescado! ¡Un pescado! ¡A ver cuánto me cure, estoy a treinta de vida. Y me he puesto ochenta, cincuenta, está bien, eh. ¿Alguien me da balas de escopeta? Tengo dos. Y... Y en el cargador, eh. Eh... En la reserva de cartuchos tengo cero. ¡Mierda, me ha matado Paco! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Mierda, me ha matado! Sí, vosotros... No, no, nosotros ir así, yo voy lutando. Soy yo que tengo más vida. Mis personas están proposando hacer una cosa un poco de rata por divertida. Y como siempre, poner si queréis que hagamos algún reto. ¿Una qué? No. Yo tengo caca. Tío, no me robéis. Es que ya lo sois. Un momento, que me quiero mejorar un arma. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo también lo tengo. Ja. No, no. Que yo quiero ganar la partida. Que están diciendo mis compes de ir bailando. Y yo quiero ganar la partida. Que eso es a lo que venimos a jugar. Y aquí hemos visto Peña. Disparo. Disparo. Ah, no, están en la casa esa. Me han dado. Me han deleteado. Aún no le he quitado 50 de vida. Tiene el arco. Tengo cinco aquí, tío. Mira, gente, nos parece que estamos muertísimos. ¡El del arco! Prefiero ver al verbe. Y nos rematan. Porfa, primer coger mi tarjeta. Bueno. ¡Ah, yes! Adiós.